Tyson Fury vs. Oleksandru Zik, ¿a qué hora empieza y dónde ver en vivo la pelea? Así es, y es que finalmente los aficionados del boxeo podrán disfrutar la pelea de Oleksandru Zik vs. Tyson Fury. Cabe recordar que la función había sido agendada inicialmente para el 17 de febrero, y sin embargo se postergó luego de que Fury sufriera un corte contra su sparring a principios de mes. Pero ahora la pelea se dará el día sábado 18 de mayo del 2024, Ciudad Riot Arabia Saudita, en el Estadio Kingdom Arena, con una capacidad de 26.000 espectadores. Se estima que la cartelera iniciará a las 4 p.m. del centro de México, a las 5 p.m. de Colombia, 6 p.m. del este de Estados Unidos, 7 p.m. de Argentina y a las 12 a.m. de España, es decir, en la madrugada del domingo. La pelea en México, España, Argentina, Colombia y Latinoamérica se transmitirá por Dance y en Estados Unidos por SPN+.